¡Mira! Soy el hombre que cantó a mi sora, la sabana de mi poterito Soy el hombre que cantó a mi sora, la sabana de mi poterito Si en mi caballo cargo la soda, ahí en mi rancho mi cariñito Si en mi caballo cargo la soda, ahí en mi rancho mi cariñito Soy el hombre que cantó a mi sora, la sabana de mi poterito Soy el hombre que cantó a mi sora, la sabana de mi poterito Soy el hombre que cantó a mi sora, la sabana de mi poterito Soy el hombre que cantó a mi sora, la sabana de mi poterito Soy el hombre que cantó a mi sora, la sabana de mi condado Una noche de nerobia, una luna brillante y bonita, una noche de nerobia, una luna brillante y bonita, un saludo de fuego, un saludo de su mitad, un recuerdo de su vida, un ratito de su vida, un recuerdo de su vida, un saludo de su vida, un recuerdo que llevo en el alma, Llevo dentro de mi corazón, ese recuerdo que llevo en el alma Llevo dentro de mi corazón, cuando me miras, pierdo las almas Y si me lleres, con dolor, cuando me miras, pierdo las almas Y si me lleres, con dolor, con dolor, con dolor, con dolor Llevo dentro de mi corazón, cuando me miras, pierdo las almas Y si me llores, con dolor, con dolor, con dolor, con dolor, con dolor No hay nada, no hay nada, pero en este punto es contrario. Claro que no hay nada.